Cadetes y conductores del sector selectivo han tenido que aplicar medidas de prevención ante las altas temperaturas que les agobian sobre todo en Managua. Así lo explica la Unión de Cooperativas de Taxi de Managua, Unico Taxma. Quienes afirman una de las medidas ha sido en este sentido aplicar aires acondicionados cuando se realizan algunas carreras, lo que podría en este caso aumentar los costos de operaciones y a la vez tener que traducirse esto en carreras un poco más costosas. Entonces, tener un confort por 20 Córdobas que te cobre adicional, me parece que debe ser hablado, porque esto es asunto de entendimiento, para que no digan, me estás cobrando más de la cuenta, no, mire, yo lo llevo en esta etapa, pero si usted quiere, pues también lo llevo en este precio, si no va a utilizar el aire, pues prácticamente, pero que todo tiene que ser consensuado. Otra de las medidas ha sido detenerse en algunos sitios donde pueden sombrear y descansar por algunos periodos, además de trabajar únicamente a través de aplicaciones móviles y llamadas en las horas, en las que normalmente es más leve, en este caso, la demanda de usuarios. En eso, pues deben de tener el cuidado de salir menos, o parquearse y esperar llamadas, prácticamente, porque muchos, seamos realistas, tienen sus clientes por medio de llamadas, y por la tarde, a las tres y media, cuatro de la tarde, continuar laborando, que ya también el sol viene bajando, entonces yo creo que son medidas que se deben de tomar. De momento, Único Taxma asegura que ninguno de sus agremiados ha sufrido algún percance a causa de estas altas temperaturas, sin embargo, el llamado es a la prevención. Con imágenes de Ernesto Alaniz, les informó Para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.